Yo no sé si te fallé, no sé si me equivoqué Lo único que sé es que la vida no se vive Si no estás bien, tú te has preguntado en qué has fallado Tal vez yo lo hice al quedarme callado Al no decir lo que sentía ese día Al no cuidar a papá mientras moría Esta escuela es el fracaso Estoy echando whisky y no se llena el vaso Mientras me desfaso de tus brazos, quiero irme en paz Ya no mirar hacia atrás porque duele, arde y hiere Y a veces nos toca mirar cuando alguien muere Y piensas que estarías mejor en su lugar Ya lo sé que si puedes irías para atrás Porque ya sabes en qué fallaste Porque ya sabes cuando te soltaste De tus sueños, tu ilusión, tus ganas de ser mejor Tenías un futuro y fue tan duro Verlo perderse en la niebla Como aquel día donde cerraste la puerta Saliste de tu casa mandando a tus padres a la mierda Seguro que te acuerdas que las noches eran más tibias que afuera Y ahora solo te queda esperar a que te asfixie esa cuerda Ahora solo te queda cerrar los ojos para mañana despertar en esta tierra Recorro las calles con la cabeza baja Con media vida empalcada en una caja Yo no veo las cosas tristes, yo las veo del modo real Porque si esto fuera un chiste, nada estaría mal Y sería fácil volar sin gente que nos corte las alas Sería más fácil soñar sin gente que nos tumbe de la almohada No fallamos, aprendemos de un modo algo extraño Porque el hombre solo pide perdón cuando le han destrozado El hombre solo se arrepiente cuando solo le joden a él y a lo que siente Aquí importa uno mismo y eso está bien Pero no digas nada con falta de empatía Que a los demás les duele también Ves, quiere, pero quiere, muere, pero vive Porque lo único aquí seguro es la muerte Ni un recuerdo dura para siempre Si fallas acuérdate que hay que llegar Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Esa es mi suerte Cueste lo que cueste A contracorriente He sido débil y he sido fuerte Cueste lo que cueste Enamorado del fracaso Cueste lo que cueste Esa es mi suerte Cueste lo que cueste A contracorriente He sido débil y he sido tan fuerte Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Enganchado al puto fracaso Yo, oye Y es el Raymond Y hemos vuelto a hacerlo